...mentidoso, chismoso, o sea, tú dime cuándo los has visto en una cobertura, entonces salen... ¡Ay, yo soy, yo soy, yo soy reportero investigo, aquí están, aquí están los papeles, aquí, 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 cállate la boca Gustavo Adolfo! O sea, con su vida... Gusano Amor fue infame y se le va con todo y a la yugular. En contra del periodista Jorge Carvajal, no sirves para nada, será mejor que te vayas de aquí. Así sigue la rivalidad entre Jorge Carvajal y el periodista Gusano Amor fue infame, no es un secreto que ahora ellos se odian hasta morir. Ahora, se le fue con todo el periodista Gusano Amor fue y le dijo a Jorge Carvajal sus verdades, tal y como lo habían revelado en su canal de YouTube. No sirve para nada, es un hombre que solamente se la pasa haciéndose. Yo sé que Jorge Carvajal siempre está metido en chismes, pero su actitud ya me tiene hasta acá. Reveló Gusano Amor fue infame quien por fin dijo, las cosas cada vez van de mal en peor. A través de las redes sociales filtraron esta verdad y así el periodista Gusano Amor se le va a la yugular y esto fue lo que dijo de Jorge Carvajal, será mejor que te calles el hocico. Lo puso en su lugar y reveló los detalles de ahora su conflicto, quien sobrepasó las pantallas. Esto cada vez está peor, comentó, no me voy a dejar de ese cretino. Mentidoso, chismoso, o sea tú dime cuándo los has visto en una cobertura, entonces salen, ay yo soy, yo soy, yo soy reportero investigo, aquí están, aquí están los papeles, aquí, 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 cállate la boca Gustavo Adolfo. O sea, en su vida los he visto reportear, en su vida los he visto en una cobertura, en su vida los he visto en un chacaleo, en su vida los he visto en un aeropuerto siguiendo a un artista, en su vida han hecho una crónica, un reportaje, una columna, una investigación, ni de campo, ni bibliográfica, ni de hemeroteca. O sea, y nada más porque son tipo gaycito y este, o le ponen sobrenombres a la gente, así, pero que tú no les digas nada, porque, ay que falta de respeto que le haya dicho a mi hermana. O sea, ellos sí pueden insultar a uno, o sea, pero en cuanto uno le responde, entonces, ya, ay, ya me insultó, ay, ya, ya, ya me insultó. Entonces, la realidad es que tienen que elegir ustedes a quién ver, a quién consumir, es como la comida, pueden comer comida podrida o pueden comer buena comida. Elijan ustedes y vean quién tiene trayectoria, quién tiene credibilidad, quién ha hecho entrevistas, quién nomás jode por joder, quién insulta por insultar y quién habla porque ha estado en los lugares, ha visto las obras de teatro, ha estado en las filmaciones de las películas, ha hecho entrevistas, ha hecho crónicas. Entonces, ahí radica la enorme diferencia. Lo más triste es que inciten a la violencia, eso es lo más triste y además tampoco tiene nada que ver con homofobia ni nada de lo que acaba de decir Gustavo para que no empiecen con que, ay, que homofóbico, eso no tiene nada que ver porque ya los conocemos. Pero sí, el hecho de incitar a la violencia de esa forma, la verdad es que es muy lamentable, pero el caso. Gustavo Amor fue infame, se le fue con todo y a la yogular a Jorge Carvajal y le dijo que no servía para nada, parece ser que siguen los problemas entre ellos y por fin revelan la verdad. Esto es lo que yo tengo que decir, me da mucha vergüenza, pero Jorge Carvajal nunca ha estado detrás de una cobertura, solamente se la pasa insultando a la gente y a mí ya me cayó mal, no me voy a dejar de ese cretino, comentó el periodista. Sin embargo, aquí te revelamos toda esta cruel verdad que sigue conmocionando a México, te invito a que te suscribas a tu canal de Todo con Lili, dale manita arriba y presiona la campanita, recuerda que diario tenemos contenido exclusivo para ti, ya no sé qué más hacer, comentó el periodista Gusano Amorfo y le calla el hocico al pobre de Jorge Carvajal, quien está ahora pasando peores momentos en su vida. Ya cállate, comentó Gusano Amorfo Infame, suscríbete y comparte con tus amigos para que también se enteren de lo último de la farándula.